Música Están ya funcionando y conectados 23 pozos, los más importantes, que significan que hay un suministro de agua ya por pozos al 90% de la población, de todos los municipios afectados y del 71% del abasto en metros cúbicos que existía hasta antes del derrame. Como una medida preventiva y suplementaria, se sigue continuando con el proceso de perfuración, equipamiento y conexión de 13 nuevos pozos que tienen autorización de Conagua y que el gobierno del estado está realizando a más de 500 metros del río en beneficio, desde luego, de las personas y de las comunidades que se encuentran en estos siete municipios. Tercero, los muestreos realizados por Zagarpa, el Colegio de Postgraduados, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, no se han observado ni en suelo ni en fauna niveles de toxicidad fuera de la norma. Cuarto, la calidad del agua y la salud de la población seguirán siendo monitoreadas en forma continua y permanente. Para tal efecto, se creará la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiente Sonora, UBEAS, que dará atención durante los próximos 15 años a los posibles casos de afectación a la salud. Lo que vieron en el video es el trailer cuyas unidades móviles ya se encuentran en la zona y que se están encargando ya de estar haciendo los primeros monitoreos en lo que se termina de hacer una constitución sólida de una unidad que pueda permanecer a lo largo de los años en el lugar. Las actuales circunstancias, por todo esto que les he comentado, por el resarcimiento incluso a los comercios, que fue un acto de la Secretaría de Economía, no del Fideicomiso, porque además ya el Fideicomiso está analizando el resarcimiento de los gastos que ha hecho el Gobierno del Estado en esta primera fase, donde participa de manera decidida en la atención de la contingencia. Estas razones, razones con hechos, razones con datos, razones con números, nos permiten concluir que la fase propiamente de emergencia de este lamentable acontecimiento ha sido superada satisfactoriamente y ello no significa que no se deba continuar con las acciones emprendidas y particularmente con la remediación ecológica, pero ya existen bases suficientes para que gradualmente la vida de la población afectada regrese a la normalidad. Las acciones que les he descrito no hubieran sido posibles sin un trabajo de coordinación respetuosa y republicana con el Gobierno del Estado y los presidentes municipales, a quienes les agradece su participación en el proceso y de manera muy particular al Gobierno del Estado de Sonora, que en esta ocasión nos acompaña el señor Gobernador y quien además de agradecerle su apoyo en las tareas desarrolladas, le refrendamos el compromiso del Gobierno de la República de continuar atendiendo este importante asunto ahora a través de las autoridades ecológicas en nuestra nueva etapa de remediación. Y tampoco hubiera sido posible pasar de esta situación de emergencia sin la eficaz colaboración de la Semarnat, de sus funcionarios, de los funcionarios de la Secretaría de Salud, de la Zagarpa, de la Secretaría de Economía, de la Conagua, de la Secretaría de Gobernación, que atingentemente han estado de tiempo completo viendo esta emergencia y desde luego la participación del subsecretario Rodolfo Lassi, quien ha sido el representante ante el fideicomiso. Por lo aquí expuesto, concluyo ratificando que la fase de emergencia por el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi ha sido superada y con ello la participación de su servidor como coordinador de los trabajos de la Comisión Intersecretarial conformada por el Presidente de la República ha cumplido su objetivo. En síntesis, su servidor deja las tareas ya de coordinación que me fueron encomendadas. Fueron dos las tareas que me encargó el Presidente de la República, con quien he platicado para ya poder dar por concluida esta fase y mi participación en este proceso. Las tareas fueron hacer una coordinación efectiva de estas tareas para que rápidamente pudiéramos atender a la población y la segunda es coordinarnos eficazmente con los niveles de gobierno para que quitando de lado cualquier otro tema que no fuera la atención a este asunto de 25 mil sonorenses que requieren ayuda, pudiéramos hacerlo. La Comisión como tal va a continuar desarrollando el Plan de Remediación Ambiental bajo la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades de salud, ciertamente ya con la presencia decidida en el fideicomiso del Gobierno del Estado de Sonora con voz en el fideicomiso, a efecto de que la región recupere gradualmente su equilibrio ecológico, se proteja en la salud humana y el medio ambiente en la zona y estoy seguro, esta zona salga mucho más fortalecida de como iniciamos en esta etapa, en este incidente grave y penoso que tuvimos de daño al medio ambiente. Inclusive se hará la planta potabilizadora en lo que es la presa El Molinito, El Molinillo en Hermosillo, que permita dar abasto suficiente de agua a la zona norte de la capital del Estado y con esto se amplía la gama de protección y de remediación viéndose como cuenca y que los recursos que tiene este fideicomiso puedan ser destinados y utilizados ya a las fases que siguen a arreglar los caminos que quedaron muy dañados por el paso de las pipas, a apoyar a los agricultores en este nuevo ciclo productivo, a apoyar con nuevas tareas que tienen que ver con las potabilizadoras, con las plantas tratadoras de agua, con las plantas de análisis de los desechos y que es propiamente la fase de remediación, ver realmente el daño causado a la flora, a la fauna, al medio ambiente, los muestreos indican que no se dañaron cultivos y seguramente salir más fortalecidos, repito, de cómo se inició esta contingencia. Yo les agradezco mucho el interés que mostraron siempre en estas tareas. Creo que hemos cumplido eficazmente con la labor que nos encomendó el presidente de la República y por eso su servidor le pidió al señor presidente que una vez que hemos concluido la etapa de emergencia y lo que sigue es verdaderamente trabajo técnico, importante trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente, pueda dedicarse a cubrir esos trabajos, sin duda alguna en coordinación con el gobierno del Estado de Sonora. Muchísimas gracias. No sé, señor gobernador, si usted nos quisiera dirigir algunas palabras y después el señor subsecretario las. Claro que sí, señor secretario. Con su permiso, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Yo quisiera hacer algunos comentarios al respecto. En primer lugar, reconocer y agradecer la intervención y el apoyo que se generó ante esta contingencia por la que pasamos los honorenses, un derrame ecológico que sin duda alguna ha sido reconocido como uno de los peores daños ecológicos en el país. Y lo menciono así porque fue en medio de esta desesperación, de este daño tan grave que sufrimos los honorenses, los habitantes del río de Sonora, donde encontramos pues la respuesta del señor presidente de la República al momento de hacer y nombrar esta comisión encabezada por el licenciado Alfonso Navarrete, a quien yo le reconozco su trabajo, su coordinación, su esfuerzo para presentar una mesa de trabajo para poder coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y poder ser más eficientes en la atención a los ciudadanos. Debo reconocer que los ciudadanos de Sonora estamos agradecidos por la constitución del fideicomiso y por el recurso que ha sido otorgado a los ciudadanos de los mismos siete municipios, incluyendo la capital, así también como reconocemos que todavía existen muchas acciones por hacer, mucho trabajo por hacer para poder concluir nuestro trabajo de poder atender las demandas ciudadanas, como ya lo ha mencionado el licenciado Navarrete. Sin duda alguna, los documentos que tenemos, los análisis que se tienen, nos dan por resultado que la emergencia ha terminado. Sin embargo, viene la etapa desde mi punto de vista más importante que es ya la remediación, el atender puntualmente a los ciudadanos en aspectos, como ya se han mencionado en este momento, pero que son directas peticiones tanto de los alcaldes como de los ciudadanos de terminar con la revisión de los padrones y poder apoyar a los ciudadanos que deben ser incluidos en estos pagos, como también el seguir con el suministro de agua potable a través de las pipas a las comunidades, a las escuelas que todavía lo solicitan en tanto cuanto se hace el trabajo para poder garantizar y darle la confianza necesaria a los ciudadanos de la operación de los pozos que ya están y de la entrada en vigor de los nuevos pozos que se están perforando. Es un tema muy importante. También atender a los productores, atender también las peticiones tanto de la carretera como de los caminos vecinales. Yo creo que son los aspectos fundamentales para poder fortalecer el río de Sonora, que para nosotros es la columna vertebral del estado de Sonora, una zona emblemática, altamente productiva, con una calidad de productos muy alta, que seguiremos defendiendo, que seguiremos luchando para ella y para eso, sin duda alguna, tenemos que trabajar los tres niveles de gobierno. Yo termino mi intervención reconociendo y agradeciendo la voluntad del licenciado Navarrete, el señor presidente, y obviamente reiterando la petición para seguir trabajando juntos, que todavía tenemos mucha tarea por delante, que estoy seguro que vamos a seguir trabajando y que vamos a seguir dando el apoyo que la ciudadanía lo merece. La intervención del licenciado Navarrete fue sumamente importante, oportuna, y por supuesto que los honorenses le estamos agradecidos y reconocemos tal esfuerzo. Yo, como gobernador del estado, me reitero a las órdenes, licenciado, y también le expreso aquí al ASI y a Avante y al Comité de Trabajo y al mismo Fideicomiso, que seguirán contando con todo el apoyo y colaboración del gobierno del estado de Sonora para seguir adelante hasta que lleguemos a poder fortalecer aún más el río de Sonora que como lo estaba antes de este derrame. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Buenos días a todos. Gracias, señor secretario. Señor gobernador, efectivamente el día de hoy prácticamente se cumplen dos meses contados en días de la creación del Fideicomiso. Por eso, hemos, como ustedes saben, constituido un Fideicomiso privado con los recursos que aportó el Grupo México y que de alguna manera empiezan a resarcir los daños y las afectaciones ambientales causadas. Ya prácticamente se comprometieron 632 millones de pesos de este Fideicomiso. Se hizo una primera aportación de 500 que quedó agotada, de 500 millones de pesos y ahora ya se recibió la semana pasada la segunda aportación de 500 millones y estamos procediendo a lo que denominamos una fase 3 de resarcimiento de daños a nivel social en la cual estamos precisamente involucrando a los presidentes municipales como ya lo ha solicitado el gobierno del estado y ellos mismos. El día de hoy estamos precisamente en una mesa de trabajo para ya concluir con esta fase y pasar a la fase de remediación que empezará la reunión del Comité Técnico, este señor gobernador, será el primero de diciembre. Entonces, los convocaremos atentamente a las instrucciones que hemos recibido al gobierno del estado para que ya nos acompañen en esta fase que, bien se ha dicho, es la parte más importante porque es la que sienta la seguridad ambiental hacia el futuro de todos los pobladores del río Sonora. Yo quisiera hacer un último comentario al respecto del fideicomiso. El fideicomiso tiene como mandato nutrir las labores de remediación ligadas al derrame y estas labores de remediación van a implicar acciones de largo plazo. Me refiero que no van a concluir como en esta fase en escasos dos meses, es muy posible que estemos trabajando dos años más. Entonces, es un programa de remediación que inclusive tiene componentes que van en la fase de vigilancia epidemiológica y vigilancia ambiental hasta el final de esta administración, cinco años más, y después otros diez años más de monitoreo a efectos de ver cómo migran los metales pesados en distintos ambientes. Entonces, el fideicomiso no se extingue una vez que se cumpla, digamos, el programa de remediación inmediato, sino que continúan de acuerdo a lo que estoy comentando en las acciones del fideicomiso. Y por mi parte, sería todo, señor secretario. Muchas gracias. Alberto. Buenos días, secretario. Armando Ruiz, del Sol de México. Preguntarle nada más si tiene datos hasta el momento de los dos mil millones del fideicomiso que se iban a destinar para la atención de esta situación. ¿Cuántos recursos se han ejercido hasta el momento y cuántos quedarían pendientes? Y por otro lado, sobre las obligaciones del Grupo México, de las doscientas sesenta y seis que la Secretaría le estableció, ¿hasta el momento cuántas se han cumplido? Se han ejercido más de quinientos millones de pesos y quedan pendientes los recursos que sean necesarios para terminar de resarcir el daño completo de toda la zona. En un primer momento se planteó que fueran dos mil millones de pesos, pero eso no como techo, eso como un piso base de cálculo de lo que sería un plan de remediación y que se sabrá con más exactitud en cuanto la Semarnat apruebe el plan de remediación que haya presentado la empresa y entonces se podrá tener un costeo claro de cuánto más se necesita. Reitero, del puro fideicomiso se han gastado más de quinientos millones, cincocientos ochenta y ocho son los que se han comprometido, y sin contar los apoyos de gobierno federal que no quisiera cuantificarlos en dinero precisamente para evitar que se piense con la suspicacia de que la federación está bajando X número de recursos, simplemente del fideicomiso cincocientos ochenta y ocho, más todos los apoyos a programas sociales del Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Social, que han sido canalizados en apoyo de la población, más los recursos que definió el gobierno del Estado y que se están analizando alrededor, superiores a los cien millones de pesos, pero eso es un análisis que tiene que hacerse con el fideicomiso. En síntesis, la derrama de recursos en los siete municipios ha sido en muy poco tiempo muy superior a todo lo que la región genera en más de un año de estar haciendo actividades productivas, que quiero resaltarlo, y que ha bajado hacia la gente, o sea, no ha sido un recurso que se ha quedado en otros lados, la gente con nombre y apellido ha recibido ese recurso de resarcimiento que permita a la economía de la región ir adelante y estar preparada para las nuevas actividades productivas. Con respecto a las medidas, ¿qué dato es, Rafael? Sí, señor, con mucho gusto. Informarles que la constatación del cumplimiento de medidas efectiva la vamos a tener en la visita de comprobación que se practicará en el mes de diciembre, pero al día de hoy la empresa nos ha exhibido ya información acreditando más del 90% del cumplimiento de las medidas. Insisto, esto es información que nos está proporcionando la empresa. En diciembre habremos de practicar la visita de comprobación que es cuando vencen los plazos marcados y con los resultados de la visita les podremos informar hasta dónde efectivamente podemos constatar ese nivel de cumplimiento. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle al señor gobernador si es posible que usted nos dé una opinión sobre cuál es el daño que en este momento existe a la marca sonora porque los productores lo que estuvieron reclamando todo el tiempo es que se afectó la marca, eso es decir, que no venden sus productos. ¿Cuánto tiempo cree que pudiera tomar que los productores nuevamente se reposicionen o se posicionen en la circunstancia en la que estaban anteriormente o algo cercano a ello? ¿Cómo está esa situación? Porque se dice, bueno, ya se resarció, ya no hay contaminación, ya se puede, ya hay pozos, en fin. Pero la producción entiendo que no depende solamente de eso sino de la confianza que se vuelva a tener en los productos que se tienen en ese lugar. Me gustaría también saber si hay algún número de personas que fueron afectadas en su salud, cuántas personas, ya nos hablan más o menos del tipo de daños que sufrieron, pero en qué circunstancias se encuentran, cómo fueron atendidas, en fin. Y lo último, no sé si aquí tengan información sobre cómo se considera la actuación de la empresa, porque sí se está valorando que la empresa no llevó al gobierno, a los gobiernos, a una situación jurídica larga, a un proceso largo. Sin embargo, en un primer momento la empresa había dado una versión distinta de lo que había sucedido, trató como de evadir la circunstancia, de hecho, que las lluvias y una serie de cosas hasta que hubo una presión suficiente como para que reconociera el daño. No sé si hay un proceso judicial que se le siga. ¿Qué circunstancia hay en ese sentido? Gracias. Gracias. Con mucho gusto. Hay un daño grave, hay un daño fuerte a la marca del río Sonora, por supuesto. Generó mucha incertidumbre en quienes consumen productos del río de Sonora. Estamos hablando de quesos, estamos hablando de chile colorado, estamos hablando de pinoles, estamos hablando desde el ajo hasta la misma pastura, cacahuate que se siembra en la región. Tanto el licenciado Navarrete como su servidor, Lassi, Avante, que hemos estado ahí con los pobladores, pues escuchamos como quienes llevaban sus productos todos los días, ya sea a la capital o a Nogales o a la frontera, a venderlos, se vieron afectados gravemente, sin duda alguna. Hay un daño fuerte. Sin embargo, es tan fuerte y tan arraigada la tradición de la calidad de los productos del río de Sonora, que estamos estimando que una vez terminada la emergencia, que podemos garantizar que la calidad del agua no afectó ni afecta la producción ni los productos que ahí se consumen, vamos a iniciar una campaña muy fuerte de promoción para darle la certeza, para darle la confianza y recuperar el orgullo que siempre hemos tenido los productos y de la calidad del río de Sonora, porque es la realidad. Decirles que hemos recibido la solidaridad de las empresas establecidas en la capital del Estado. Hicimos un programa donde hemos sido apoyados por el gobierno federal, lo hicimos desde el gobierno del Estado, donde empezamos a recibir y comprar todos los productos del río de Sonora y lo canalizamos a través de las tiendas de autoservicio más grandes en el Estado y lo producimos en anaqueles. Y decirles que hemos recibido muy buena respuesta de todos los sonorenses, se están consumiendo los productos y creo que vamos en la ruta correcta para poder recuperar el daño que nos causó, sin duda alguna, la empresa del Grupo México, al tener el descuido de causar este daño tan grave. Sin duda alguna, estamos seguros y confiados que trabajando juntos, de la mano, coordinados, los tres niveles de gobierno con la sociedad civil, vamos a recuperar la confianza y vamos a revertir el daño tan grave que nos ocasionó este tema. El tema de la salud y de la actuación de la empresa, pues lo dejaría a que nos auxiliara y le pudiera contestar esta pregunta. Yo nomás diría que el inicio fue muy difícil podernos coordinar con la empresa porque sí había mucha información en la que no estuvimos de acuerdo, tuvimos que actuar con mucha firmeza para que la empresa asumiera la responsabilidad y es ahí donde yo he reconocido, reconozco la intervención del licenciado Alfonso Navarrete, del presidente de la República, para que inmediato se creara este fideicomiso y se empezara a trabajar. Creo que ahorita la empresa está en buena voluntad de poder ayudar, sin embargo, por supuesto que nosotros, desde el gobierno del Estado, estamos muy pendientes y por supuesto que le estamos exigiendo a la empresa que cumpla con el compromiso de poder aportar los recursos económicos y humanos para poder resarcir los daños que ha causado a través de este derrame. Y le daría un mayor abundamiento, la COFEPRIS está en disposición de certificar todos los productos que emanen del río Sanora para que le quede claro a la población que no son productos que pueden hacerle daño a la salud y que tienen la calidad necesaria que siempre ha tenido la marca del río Sanora para su comercialización. Y eso tendrá que operar a favor de que rápidamente se vuelva a reposicionar la marca del río Sanora y los productos que ella genera, productos lecheros, productos de carne, productos de varios tipos, de producción de cacahuate, producción, vamos, que genera naturalmente. En términos de la salud resultaron afectadas 37 personas. Las afectaciones consistieron fundamentalmente en dos cosas, dermatitis y problemas gastrointestinales. La dermatitis por contacto directo que tuvieron en el agua, sobre todo del río Sonora o del Bacanuchi al inicio de este derrame, y los problemas gastrointestinales por consumo del agua. Estos temas, hasta el día de hoy, han sido temas que la autoridad sanitaria considera como reversibles, es decir, de daño temporal, y además se les indemnizó con 833 mil pesos en general a estas 37 personas, considerando su actividad productiva. No, en global, del tiempo que duraron en etapa de incapacidad. Pero como no sabemos y no tenemos la certeza en el mediano y en el largo plazo la presencia de metal pesado, sulfato de cobre que pueda causar en el organismo, por eso se constituye la brigada epidemiológica por 15 años para poderle dar seguimiento a toda la población y de inmediato poder atender cualquier circunstancia que se presente. Aunque repito, en este momento no hubo víctimas fatales, los daños fueron reversibles a la salud, y los problemas consistieron en dermatitis y problemas gastrointestinales. Y de la empresa, yo quisiera dejar que se pueda dar la posición del gobierno federal. El gobierno federal no exonera a la empresa ni al Grupo México del daño causado en el río Bacanuchi y Sonora, que afecta a 25 mil sonorenses. El gobierno federal impone sanciones, las más altas que puede darle la ley y que se estrenó con ello la nueva ley que se aprobó en junio ambiental, que fueron multas hasta por 40 millones de pesos, que son absolutamente insuficientes frente al daño causado. El gobierno federal asumió una posición muy clara de aplicación de la ley con toda dureza, con el Grupo México, por daño que ha generado, porque ya había habido circunstancias en otras minas, en otros estados, que habían puesto en peligro la salud de habitantes. Nosotros aquí dimos a conocer la multa más alta que ha puesto la Secretaría del Trabajo en una mina en San Luis Potosí, donde perdieron la vida cinco mineros a Grupo México antes de que ocurriera este caso. Y desde luego, no vamos nosotros a dar una patente de buena conducta ni un certificado de buena conducta a una empresa que generó grave daño. Reconocemos que hubo voluntad para poder, mediante un mecanismo concertado, asumir la responsabilidad objetiva que tienen y resarcir el daño a la población. Pero desde luego, no vamos a generar, repito, un certificado ni de buena conducta ni considerar que no generaron un problema, generaron un grave daño a la población. Una empresa que genera millones de pesos y millones de dólares de recursos a sus dueños y que tienen obligaciones, como todos los mexicanos, que significan cumplir con la ley. Y eso es lo que nos hemos abocado en el Gobierno de la República para dejar bien clara la posición del Gobierno. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo, mi primera pregunta quisiera hacérselas al Gobernador de Sonora sobre las investigaciones que lleva Conagua respecto a la presa, pues que está ubicada en sus terrenos. Ya se emitió una primera resolución de Conagua en donde se señala que sí hubo violaciones a la Ley Nacional de Aguas. ¿Qué hay al respecto? ¿Cuál es la manera en que ustedes están colaborando? ¿Cuál es la respuesta que dan a este primer señalamiento que hace Conagua? También, pues, insistir en esto de la relación con la tribu Yaqui, porque sigue habiendo manifestaciones en Sonora que incluso piden la renuncia de usted como Gobernador. ¿Cómo van esas relaciones? Si nos pudiera otra vez, pues, aclarar sobre ese momento de la detención del líder Mario, si no fue político, porque es una de las preguntas que siguen abiertas después de un año, ¿por qué actuar en estos momentos? Y si no fue una situación política. Y, por último, preguntarle a la Secretaría del Trabajo sobre esta situación de responsabilidad de la que hablaban sobre la empresa de Grupo México, si se pudiera derivar en, por ejemplo, retirarles alguna concesión o no permitir más su operación en este país debido a las, pues, historial de, pues, incumplimientos o errores que han tenido y que han afectado, pues, como ustedes mismos lo han dicho de manera, pues, histórica al medio ambiente en nuestro país. Básicamente es eso. Sí, quisiera contestar muy puntual el tema que me haces sobre el tema de la tribu Yaqui. Decirles que, decirte que hay un absoluto respeto para las tradiciones y para la tribu. Tenemos una relación muy estrecha con los gobernadores tradicionales, consagrados de la tribu Yaqui, que son ocho, que sabemos que dentro de la tribu hay diferencias entre ellos que se han manifestado y que también somos respetuosos de la vida interna de la tribu. Y decirte que todos los temas que han creado alguna diferencia o alguna controversia en torno a los proyectos que se han realizado desde el Gobierno del Estado, pues, hemos buscado que se diriman donde deben de dirimirse, que son por el recurso legal correspondiente y esas decisiones, pues, las han ido tomando las áreas jurisdiccionales. Yo quiero ser muy respetuoso, no quiero abundar ni decir que el Gobierno o la tribu tiene la razón, sino que sean las mismas áreas jurisdiccionales con mucho respeto que lo hagan. y yo voy a respetar cualquier manifestación que ellos hagan. Yo voy a defender que siempre tengan ellos el espacio para poderse manifestar en cualquier sentido, tanto como lo hacen en apoyo a los gobernadores tradicionales, como lo he escuchado también de algunas otras voceros y representantes. En el tema de Mario, pues, es un tema que está estrictamente en el área jurídica. Hay una denuncia en su contra, hay un juez que tomó una decisión, una resolución de poder consignarlo y nosotros como autoridad, pues, vamos a acatar la instrucción de un juez. espero que, pues, a través de las mismas áreas jurídicas, pues, se pueda resolver cualquier aportación que tengan a su favor. Nosotros la vamos a acatar inmediatamente. Es un tema estrictamente jurídico en un estado en el que, pues, somos el estado fronterizo más seguro de México y vamos a cuidar mucho la integridad y que se respete la ley y que los delitos como se está haciendo a nivel nacional, se castiguen con todo el peso de la ley aún sea o venga de cualquier persona que cometa o presuntamente cometa algún delito y eso se lo vamos a dejar no a interpretación ni opinión sino a una resolución jurisdiccional. Y voy a estar a las órdenes de las mismas. Yo le voy a decir lo del tema de Conagua porque he estado yo interesado es un asunto federal se está desahogando un procedimiento y la Conagua nos solicitó que en tanto no terminaran de desahogar su procedimiento no hiciéramos pronunciamientos sobre un tema que además se está ventilando sigue un proceso y que en su momento se tendrá que dar una resolución y dar a conocer y que permitiéramos concentrarnos en el tema de la atención de 25.000 personas. ¿Pero esta primera situación sobre este primer tema de la resolución anterior a Conagua de 5 violaciones y el nacional de agua se envía de una Conagua la Conagua seguramente va a dar a conocer sus resultados precisamente eso le da muestra clara que es la que lleva el procedimiento y nosotros seguiremos con la petición de que no mezclemos una cosa con otra para precisamente podernos concentrar con todo el esfuerzo y el trabajo coordinado que ha sido amplio en la atención de 25.000 sonorenses con respecto a las responsabilidades del Grupo México desde luego hay procesos también abiertos sobre los cuales algunos son de carácter penal los lleva la Procuraduría General de la República la Procuraduría incluso generó una medida precautoria cautelar como fue el aseguramiento de un conjunto de bienes y de objetos presuntamente constitutivos de delito los derechos de la empresa defenderse pues son como los que tiene cualquier mexicano pero la autoridad está actuando y va a seguir actuando y la parte de la concesión eso lo tiene que ver la Secretaría de Economía la Secretaría de Economía tiene que hacer una evaluación con respecto a los términos y los títulos de concesión que da en materia minera como en otras materias y sobre eso tomar alguna determinación yo por eso quiero ser con ustedes muy claro y muy franco de que precisamente la encomienda que me dio el presidente es que no me contaminen otras cosas lo que ya es una contaminación real que afectó a 25 mil mexicanos y que nos pongamos a trabajar en coordinación y esa encomienda ha sido cumplida a cabalidad y sobre eso es lo que les estamos informando si fueran datos que tuvieran que ver con la Secretaría o que tuvieran que ver esos temas con la encomienda dada en la atención de un desastre ecológico con mucho gusto yo los tendría he pedido la información que es la que les estoy dando esto es lo que yo tengo de información y es correcto que así sea que las secretarías actúen en el ámbito de sus competencias que sigan los procedimientos incluso penales en donde hay caso en el caso de la de la mina y de la empresa y nosotros sigamos trabajando en lo que esto se desarrolla y se desahoga es un tema que podría darse desde luego lo que usted me quiera preguntar estoy a sus órdenes este habrá que esperar a ver que los procedimientos continúen en sus carriles correspondientes hola buenas buenas tardes buenos días yo quiero insistir un poquito en la situación de la presa con el gobernador Guillermo Padres porque incluso ayer el Senado de la República a través del grupo parlamentario del PRI volvieron a insistir en que se haga una investigación mucho más a fondo para deslindar responsabilidades o para responsabilizarlo sobre esta construcción de la presa en su estado gracias yo quisiera precisamente responderle al nombre del señor gobernador porque el exhorto es al gobierno federal este y desde luego tomamos en cuenta lo que el exhorto ha dicho por parte del Senado y la responsabilidad que yo tengo es un trabajo eficaz de coordinación con los niveles de gobierno en la resolución de este tema y ciertamente hay muchos canales de información para la resolución de otros temas que se estén ventilando en otras instancias ¿por qué? le respondo yo así porque no quisiera que algo que es importante que se sepa de acciones que se han hecho sinceramente sin precedente que puedan ustedes señalarme se hizo así en el cincuenta y tanto entonces esto como es todas estas acciones que se han desplegado se pudieran perder por un procedimiento o una nota o una información que tiene que ver con otro carril con otro conducto que además no es tan irresuelto que está apenas en proceso ¿qué tal? buenos días al Mariana Guerrero de UNO TV dos preguntas nada más una para usted secretario Navarrete la primera nos hablaba de los recursos ya que se han ejercido del fideicomiso quisiera que fuera tan gentil nuevamente precisarnos la cantidad de recursos que se han ejercido y si estos dos mil millones que se tienen contemplados debido a que se van a extender por varios años las acciones en la fase de remediación si piensan ampliar este fideicomiso o se va a quedar en dos mil millones de pesos y la segunda pregunta sería para el subsecretario Lassi específicamente ¿cuándo inicia esta etapa de remediación y cuándo concluiría? por favor pues las dos si las dos las puedo contestar con precisión miren en la página de internet tú vas a poder ver una tabla que es esta que ahorita yo voy a leer rápidamente pero que está actualizada inclusive a la última reunión del Consejo Ejecutivo del fideicomiso entonces se tienen comprometidos o sea y ya autorizados 632 millones 632 mil 545 pesos que se distribuyen en los siete municipios en cantidades específicas que van siempre en proporción pues de sus habitantes pero esa esa información la puedes encontrar en internet en disposición en efectivo se han erogado ya 433 millones 97 mil 986 pesos en 13 mil 142 beneficiarios ¿sí? y como dijo el secretario Navarrete han sido cheques expedidos directamente a la población sin intermediarios o sea no van dirigidos a una empresa a un ejido a digamos gestores son directamente a la población afectada con un concepto de universalidad en el resarcimiento de daños hay varios conceptos y son básicamente el concepto de resarcimiento por daños a la salud que ya explicó el secretario el resarcimiento a los productores agrícolas a los productores ganaderos a las unidades económicas activas en el río sonora que son comercios fábricas o establecimientos de servicio y un resarcimiento generalizado universal a todas las familias del río sonora que vieron suspendido el servicio de agua potable y que por lo por lo tanto pues no pudieron atender sus actividades normales adicionalmente se apoyó a los municipios a los organismos operadores de agua del municipio y a todas y cada una de las casas del río sonora se les va a instalar este sistema de almacenamiento que son tinacos con torretas pero eso es a todas ¿no? sin excepción alguna se están perforando nuevos pozos se están rehabilitando los pozos existentes y todos esos son gastos que se han comprometido el programa de remediación para pasar a la segunda fase de tu pregunta pero esta información está en internet ¿sí? entonces ahí con detalle tú puedes ver inclusive este casa por casa predio por predio donde están los tinacos en internet tanto en la página de Semarnat como en la nuestra y además ya es un link propio pueden accesar a toda la información del fideicomiso pero el programa de remediación se presentó un primer documento de caracterización del problema el 27 de octubre el 27 de noviembre nos va a presentar la empresa de acuerdo a la ley y a los procedimientos su primera versión del programa de remediación para analizarlo ese programa de remediación lo vamos precisamente a revisar el primero de diciembre en el comité técnico del fideicomiso vamos a ver qué acciones siguen cuáles son los presupuestos que estarían implicados y ahí es donde se va a definir precisamente el ejercicio de los siguientes recursos hasta llegar al tope de dos mil millones y posteriormente lo que sea necesario pagar a futuro se va a especificar rubro por rubro que tengan muy buen día y que les vaya muy bien con las marchas y que les vaya